A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y volvimos con las guarachas, compad Al ritmo de sentimiento angelino Y las palmas arriba, quiero palmas arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Como canta César No hay que le comprenda caramba con la micaela Eso se le quita con agua y canela No hay que le comprenda caramba con la micaela Eso se le quita con agua y canela El doctor le puso la mano en la frente Le dijo a micaela y doctor no tan docente No hay que le comprenda caramba con la micaela Eso se le quita con agua y canela No hay que le comprenda caramba con la micaela Eso se le quita con agua y canela ¿Y qué le pasa a la micaela con pita? A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Al ritmo de sentimiento angelino Pasión y energía Como dice El doctor le puso la mano en el pecho Le dijo a micaela y doctor no tan derecho No hay que le comprenda caramba con la micaela Eso se le quita con agua y canela No hay que le comprenda caramba con la micaela Eso se le quita con agua y canela Para allá, a cafecina, mijo Micaíto, micaíto, micaíto Ay, 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 micaela ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Así, 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 así Pasión y energía, compadre El doctor me puso la mano en el ombligo Le dijo a micaela más abajo está conmigo No hay que le comprenda caramba con la micaela Eso se le quita con agua y canela No hay que le comprenda caramba con la micaela Eso se le quita con agua y canela Y vaya un saludo grande Para todas las radios de mi comuna, compadre Que le gustan de la música ranchera Que es parte de Sentimiento angelico Pasión y energía, compadre Así, 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 así El doctor me puso la mano en el pastel Le dijo a micaela El doctor dio ya con él No hay que le comprenda caramba con la micaela Eso se le quita con agua y canela No hay que le comprenda caramba con la micaela Eso se le quita con agua y canela Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Solo para ti Héctor, César, Antonio y Alexis Sentimiento angelico Y de los ángeles, mi hijo Y se acabó No hay que le perderte, la vuelta, 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 la